Aquí hay una respuesta de 100 toneladas, pero son insuficientes. Victoria necesita 400 toneladas de semilla para más o menos darle una acomodadita a la gente. A veces se crean o se hacen programas que nada tienen que ver. Ahorita la prioridad es tener frijol, otros programas no nos sirven. Queremos que la delegación, que el gobierno del estado encamine todo a la semilla. Tenemos condiciones de humedad, pero no hay semilla. Entonces a veces resulta paradójico que unas cosas, a veces estamos pidiendo porque llueva y hoy que tenemos las condiciones no hay semilla. Nosotros veníamos aquí a solicitar 400 toneladas. Entonces vamos ahorita a seguir la lucha, a ver hasta dónde se estira la línea. ¡Gracias!